Perder el miedo al hablar en público. Bien ya lo decía San Agustín, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de lo que estás vacío. Si el miedo te paraliza al hablar en público, la sabiduría escapa, huye, se va. Si estás lleno de miedo, llénate de pasión y verás los resultados en tu próxima charla. Mi nombre es Francisco Yáñez, soy mejor conocido como el coach de los conferencistas porque he guiado a la mayoría de los conferencistas top a lograr sus metas y triunfar en el aguerrido mercado de los conferencistas. Si tú quieres ser conferencista profesional, quédate hasta el final que te daré una grata sorpresa. No basta con que prepares muy bien tu tema, no basta con tener una presentación espectacular en PowerPoint, no basta con que vistas muy elegante y te vas bien. Lo más importante es conectar con tu audiencia desde la congruencia. Pero mucho cuidado, el miedo puede echarte a perder todo. El miedo te llena de adrenalina y si tú estás cargado de adrenalina, estarás conectado desde la incertidumbre, desde la inseguridad, desde una emoción frustrante y paralizante. Para conectar desde la pasión, debes de cargarte de emociones positivas. Engaña a tu cerebro y convéncelo. No permitas que las emociones se apoderen de tu estado. Mejor tú domina tus propias emociones. Entiende que tu cuerpo es el reflejo de tus emociones, de lo que tú eres, de lo que tú piensas, de tu estado anímico. Tu cuerpo gritará todo lo que tu boca calle. Bien ya lo decía Freud. Si el público percibe a un orador completamente bloqueado por los miedos, tembloroso, que suda mucho, lo que verdaderamente pensará, este individuo no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Una persona insegura comunica miedo, falta de preparación. Entonces, para comunicar energía y pasión, es fundamental llenarte de pasión. Pon mucha atención. No se trata de ocultar o realizar una actuación en el escenario. Es fundamental hablar desde el corazón. ¿A qué me refiero? Tú puedes cambiar la adrenalina y sustituirla por dopamina. Esto te llenará de pasión, de autoestima, de felicidad. La dopamina es el componente de la felicidad y se genera a través de los brincos, de la risa, de los abrazos, de realizar actividades que te apasionen, de la música que escuches, del placer que sientes por compartir con tu audiencia, etcétera. Llénate de dopamina y disfruta tu charla. Número uno. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Brinca, brinca. Uno de los ejercicios más liberantes es el de brincar porque al hacerlo te llenas de dopamina, la droga de la felicidad. Si te sientes aterrado antes de una charla, brinca energéticamente y así liberarás tu cuerpo de la paralizante adrenalina. Mientras brincas, levanta bien tus brazos. Esto ayudará a que la dopamina recorra rápidamente todo tu organismo. Número dos. Baila y canta. Disfruta tu momento. Bailar, cantar, son sinónimos de felicidad. Antes de cualquier charla, llénate de alegría. Escucha música que te empodere y baila, mueve tu cuerpo, sintoniza tu cuerpo con una frecuencia positiva y así enfrenta a tu público con alegría. Número tres. Haz ejercicio aeróbico. Antes de cualquier charla, ejercita tu cuerpo y libérate de los excesos de adrenalina. Realiza ejercicio constante, nada, haz bicicleta, trota, corre. Son ejercicios ricos en oxígeno. El truco está en oxigenar tu cerebro para purificarlo de adrenalina. Mantente muy bien hidratado para que tu cerebro siempre esté lleno de buen oxígeno. Número cuatro. Grita, grita, grita. Es muy común encontrar conferencistas en el backstage, antes de una conferencia, brincando y gritando. Esto te ayudará poderosamente liberar el estrés y corregir los altos niveles de adrenalina. Así que tus manos siguen temblando. No dudes en liberarte de estos excesos de adrenalina. Es mejor que unos cuantos te vean en el backstage como un loquito que todo el público lo note. Número cinco. Prepárate. La preparación es la llave del éxito en todo lo que emprendas. Entendiendo que el miedo está ahí alertándote del peligro y la preparación te antepone ante los imprevistos. Prepárate con tiempo y ensaya cuantas veces sea necesaria tu presentación. Un buen tip. Utiliza una videocámara y muñecos de peluche. Sí, sí, los muñecos de tus hijos, de tus hermanitos para ensayar tu ponencia. Suena ridículo, lo sé, pero el poder ver este video te ayudará a encontrar tus áreas de oportunidad para crecer. Entre mayor sea tu preparación al hablar en público, tu resistencia y el miedo irán desapareciendo. Pero, por favor, no te empoderes tanto que ya no sientas miedo. Sin duda, yo te recomendaría siempre tener un poquito de miedo. ¿Por qué te digo esto? Mira, el miedo te alerta, el miedo te despierta, el miedo te mantiene en movimiento, el miedo agiliza tu estado mental y permite buscar soluciones a cualquier tipo de problema o imprevisto. Pero si llega el momento de hablar en público y aún estás temblando, a pesar de todos los consejos que te he estado dando, bueno, ¿qué tienes que hacer? Número 6. Actúa como si estuvieras muy seguro y créelo. Empieza hablando fuerte. El hablar fuerte es una señal de seguridad. He tenido la oportunidad de entrenar a miles de personas en el arte de hablar en público y siempre que habla alguien fuerte, su mensaje es seguro, es centrado, es correcto. Después de un par de minutos de estar hablando en un tono alto, tu cerebro va a interpretar que no hay peligro. Entonces, te va a permitir tomar el control y bajarás ya tu tono y empezarás a hablar de una forma regular. Número 7. Tu público es lo más importante, recuerda esto. enfócate en darles lo mejor de ti para que ellos encuentren respuestas y soluciones a sus problemas, a sus dolores, a sus necesidades. No se trata de ti, se trata de tu público, de ellos. Tu público es lo más importante, recuerda esto. El protagonista no eres tú ni tu presentación. El verdadero protagonista es tu público, es la audiencia. Disfruta el momento de compartir con ellos, de ayudarlos, de dejarles un mensaje inspirador, que los ayudes a resolver un problema. La próxima ocasión que hables en público, no intentes impresionarlos o marearlos con tus éxitos. Eso a nadie le importa, solo a tu ego. Mejor apórtales lo mejor de tu experiencia y diles cómo tú has resuelto ese problema. Y ahora sí, disfruta el momento entregándote con pasión a tu audiencia. Te invito a que escribas aquí abajo algún tip de hablar en público. Como yo te dije en un principio, si tú tienes una gran pasión por ser conferencista, te tengo una sorpresa. Tu tiempo ha llegado. Voy a iniciar una certificación de conferencista con la Asociación de Conferencistas Hispanos y voy a ayudar a un pequeñísimo grupo a convertirse a la nueva generación de grandes conferencistas. como ya lo he hecho anteriormente con otros profesionales. Si tú quieres llevar esta pasión al siguiente nivel y vivir de esto, entra al enlace que está en los comentarios. Si no lo has hecho, regístrate ahora a este canal y dale click a la campanita para no perderte uno solo de estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!